Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Siglo TV. Gracias por acompañarnos a este espacio informativo de lunes 2 de septiembre. Iniciamos el noveno mes de este año. Y vamos a comenzar con la información en torno a temas de seguridad. Y es que el personal médico del Hospital General 450 de esta capital duranguense dio a conocer un episodio en el que un varón llegó con una herida de bala en una de sus extremidades superiores. Al momento en que personal de la Fiscalía General del Estado arribó precisamente al hospital, el lesionado ya se había retirado del lugar. Sin embargo, el personal compartió alguna información con las autoridades. Según la versión que ofrecieron, que el lesionado le dio a sus galenos, fue que la noche del sábado, Francisco González, de 29 años de edad, se encontraba en un terreno de la colonia Valentín Gómez Farías, de esta misma ciudad de Durango, en compañía de varios amigos, quienes consumían bebidas alcohólicas. Fue aproximadamente a las 4 de la mañana de este domingo, cuando al lugar arribaron varios sujetos con quienes comenzaron a discutir. De las palabras, pronto pasaron a los golpes y en cierto momento uno de ellos accionó un arma de fuego, en donde uno de los proyectiles hizo blanco en uno de los brazos de Francisco. Al sentirse lesionado, el varón, de 29 años, acudió al hospital antes mencionado, en donde los médicos en turno lo atendieron de una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en el antebrazo derecho. Después de la atención médica, el varón se retiró del monosocomio de manera voluntaria, sin que se supiera mayores datos en torno a sus generales ni a la identidad de los agresores o los motivos por los que se haya presentado. Información que le presentamos, por supuesto, en nuestra sección policiaca a través del siglo de Durango. Pasamos ahora a la siguiente información y es que también el fin de semana dimos cuenta a través de nuestras redes sociales y nuestro portal internet de un incendio suscitado en un centro comercial al poniente de esta ciudad de Durango. En este mismo sentido se amplió la información una vez que se tuvieron por menores sobre lo que fue este siniestro que llamó mucho la atención de la ciudadanía y es que todas las empresas para su apertura deben contar con el dictamen de protección civil, una brigada interna y el protocolo de atención donde la capacitación es importante precisamente para evitar un desastre. En el programa interno de la empresa, de esta empresa, se toman en cuenta los riesgos dentro y fuera de cada inmueble para así establecer un protocolo que determine, por ejemplo, por dónde sería la ruta de evacuación, cómo salir y cómo llegar a un punto de reunión. El jefe de cada brigada, en caso de siniestro, da los primeros datos sobre lo que sucedió. En caso particular de este siniestro que ocurrió en la sucursal de Al Sur, pero el pasado fin de semana, precisamente por la reacción de la brigada interna y el arribo del cuerpo de bomberos a tan solo dos minutos de que se generó el reporte, permitió evitar que ocurriera un desastre. Se desarrolló el protocolo para evacuar a más de 80 colaboradores y todos los clientes que se encontraban en el establecimiento para encontrarse en el punto de reunión. El siniestro que se originó en la parte superior de la tienda no dejó víctimas ni mayores daños materiales porque se activó una fuerza operativa importante que culminó el fuego en cuestión de cinco minutos. Esta ya es información que dio a conocer este día, este lunes, el director municipal de protección civil, Gustavo Paredes, en torno precisamente a el siniestro del cual le llevamos la información el pasado fin de semana y que se generó particularmente en donde se encontraban las celdas fotovoltaicas, tal como lo vemos en nuestras imágenes. Pasamos ahora a la siguiente información y es que también el fin de semana se llevaron a cabo los procedimientos por los cuales inició y entró en funciones la actual legislatura del Estado. El Congreso del Estado sigue trabajando y se dio a conocer que poco más de una tercera parte de las iniciativas de reforma que recibió la actual legislatura tienen viabilidad de consolidarse. La diputada local Daniela Soto explicó que tras una primera revisión del volumen de trabajo recibido por parte de la anterior legislatura se determinó que hay un rezago de más de 200 iniciativas pendientes de dictaminar en las comisiones del Congreso del Estado, ya sea para su aprobación o para su desechamiento. En este mismo sentido dijo que esa primera valoración realizada en conjunto con los asesores legislativos se determinó que de esas más de 200 aproximadamente 70 realmente resultan factibles, principalmente por aspectos presupuestales. La legisladora prista adelantó que ante este balance resultará vital la revisión que realicen en cuanto se integren las comisiones legislativas para desechar aquellas que no tienen viabilidad de aprobación y así poder seguir avanzando en abatir el rezago legislativo que existe, repito, en el Congreso del Estado, que cuya legislatura inició formalmente a partir de ayer. Pasamos ahora a la siguiente información y es que se ofreció un balance en torno a los procedimientos y los números que arroja la Dirección Municipal de Seguridad Pública. En este mismo sentido, en el lapso de una semana, fueron detenidas 200 personas. El reporte ofrecido por parte de la dependencia estableció los resultados realizados por parte de la Subdirección de la Policía Preventiva y la Subdirección de la Policía Vial en la semana del 26 de agosto al 2 de septiembre. Tan solo la Policía Preventiva realizó 213 remisiones por faltas administrativas con un total de 222 detenciones, en donde 9 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por delitos, casos como un caso por violencia familiar, otro más por lesiones, un caso de abuso de deshonestos, otro por daños materiales, tres casos de robo a negocio y uno por robo al interior de vehículo. Por su parte, la Policía Vial realizó 887 infracciones, repito, es el lapso de una semana, de las cuales 56 fueron por utilizar el teléfono celular al conducir. Un total de 52 infracciones derivadas del operativo antialcohol, de esas 52, 11 automovilistas iban en primer grado de ebriedad y 41 en segundo grado de ebriedad. La Unidad Especializada en Prevención de Atención a Violencia Familiar y de Género brindó 157 auxilios, de los cuales 136 fueron por violencia familiar y 21 violencia de pareja. Esto en este espacio informativo recordándole que lo que surge a lo largo de esta jornada se lo estaremos actualizando a través de nuestro portal de internet el siglo de durango.com.mx y nuestras diferentes cuentas de redes sociales. Por lo pronto le deseamos que tenga un excelente inicio de semana.